Yo me da muchísimo gusto, recibí en el estudio a Anifas Aliazada y es presidenta del consejo, directivo de Fundación Azteca, de los consejos consultivos, pero hoy me quiero ir más sobre Fundación. Bienvenida Anifas, qué gusto tenerte aquí. Gracias Jorge, gracias por invitarme, tenía muchas ganas de estar aquí contigo. No sabes qué emoción me da, porque además es una mujer que encabeza las obras sociales, es la segunda ocasión que lo hacemos con una mujer, pero tú traes un sello distinto, de repente Fundación tenía un plantel, hoy tiene nueve, o sea, a la educación, traes a la mujer como en primer punto, la mujer se puede empoderar y la mujer puede hacer mucho. Bueno, por supuesto, yo tengo la creencia. Son tus sellos así como bien embarcados. Yo la verdad es que estoy convencida de que la mujer tiene capacidades iguales e infinitas, todo está en la creencia que tengas en ti mismo y justamente eso es parte de lo que estamos haciendo en el plantel azteca. ¿Cómo hacemos que estos chiquillos que vienen de una condición social pues muy dura y difícil se puedan empoderar y puedan creer que... Y que ya vienen sin el poder, que les han educado para no tenerle. Claro, pero que ellos tengan la capacidad de soñar, de imaginarse un futuro distinto, porque eso es lo que estamos haciendo, construyendo un futuro distinto, porque la vocación de la Fundación Azteca es precisamente la educación. Creo que eso es lo que le cambia el rostro a un país, seguramente no va a ser de un día a otro, pero en eso estamos cosechando, cultivando, cultivando, cultivando y pues ya tenemos 20 años en esto. Pero lo que sí dices es cierto, estoy muy orgullosa de la Fundación y de todo el equipo, porque precisamente en los últimos dos años pasamos de un plantel a nueve. Eso, a ver, espera. Yo me quedé en un plantel, muy tranquilo, y el otro día que desayunamos, cuando te pregunté por el plantel, me dijeron, son nueve, ¿cómo que nueve? ¿De dónde sacaste ocho planteles más? Fíjate que, pues muy contenta, porque creo que muchos gobernadores también se han sumado a la creencia de que hay ciertos niños en el Estado que tienen habilidades pues muy superiores al promedio. La excelencia que buscar en ellos. La excelencia, y entonces pues hay que darle salida, entonces creo que ha sido pues un gran trabajo de la Fundación y de los gobiernos en los Estados que tienen pues la vocación y la convicción de cambiarle el destino a estos que son realmente excepcionales. Podríamos decir que esos planteles son planteles especiales, refiriéndome a, hay jóvenes en toda la República que tienen capacidades superiores a la media normal y que se desperdiciarían en un plantel tradicional. Sí, sí podríamos decir eso, pero más bien yo te diría, es un modelo distinto que no solamente aborda el tema académico, sino que también aborda las habilidades para la vida. O sea, ¿qué son esas cosas que te llevan a ser exitoso? Por ejemplo, tú eres un gran comunicador. Bueno, ¿quién te enseñó a ser ese señor que puede hablar asertivamente? Pues a lo mejor lo aprendiste durante la vida porque tu carrera te llevó a eso, pero ¿qué pasaría si un niño se lo empiezan a enseñar desde secundaria? Desde pequeño, claro. Desde pequeño. ¿Qué pasa si les enseñamos que la vida está llena de conflictos? Entonces la manera en que afrontamos el conflicto pues hace mucha diferencia entre si vas a tener éxito o te vas a frustrar y entonces lo dejas de intentar. A eso le llamamos habilidades para la vida. El pensamiento crítico, en fin, creo que no solamente es la academia, sino formar ciudadanos, gente que esté comprometida con su país, con su entorno y que tenga esa visión de poder cambiar. ¿Hace cuánto tiempo no hablamos del ciudadano que se está construyendo en las escuelas? Claro. Nos daban una clase que se llamaba civismo y a algún político se le ocurrió votarle. Exactamente. Eso es una bestialidad porque ahí nos enseñaban a ser ciudadanos. Exactamente, lo has dicho muy bien. ¿Dónde nos enseñan entonces a ser ciudadanos, a ser corresponsables de lo que tenemos como país? Entonces yo creo que hay que forjarlo desde pequeños, la mentalidad de saber que tú eres capaz de cambiar tu entorno. Tú generas un impacto. ¿Cuál es el impacto que quieres generar? Y ir forjándolo desde niños, desde chiquito. Y claro, sí tienen habilidades excepcionales para la academia, pero luego se nos queda corta. Otra quizá en la confianza de uno mismo, quizá en la manera de expresar tus ideas o en tu capacidad de tener una visión distinta. A ver, Niva, que nos crían a todos con el que no puedes presumir, no puedes decir, oye, qué bonito vestido. La respuesta automática a la mexicana sería, es una oferta o ya es viejito, siempre es como menospreciarse. Claro. No, oye, qué bueno que te gustó, perfecto, listo. No pregunté precio, no te pregunté si lo estás estrenando, no. Pero estamos acostumbrados a decir, oye, qué bien que te salió. No, 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 no tanto. No como para abajo, para abajo nada, para arriba todo. Para arriba todo. O si no, seremos siempre un país de abajo. Exactamente, no tenemos la cultura de apreciar el talento y de poder sentirnos orgullosos del talento que se forja. Porque no es cierto que todo el mundo nace con ciertas habilidades. Seguramente sí habrá unos que corren más rápido y tienen piernas más largas, habrá unos que son más dotados para la música, otros más dotados para la memoria. Pero también la trabajan. Y eso es lo que los mexicanos creo que nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo aceptar que hay gente que verdaderamente es talentosa y que debemos de aplaudir el talento. Claro. Y que ese talento nos inspira a otros. Porque también es un modelo de pirámide. Cuando yo veo a alguien mejor que yo, yo quiero ser como él. Yo no quiero que él se aplaste. Bueno, por lo menos es lo que pensamos en la fundación. Aspiración adquiere. Por supuesto. Me inspiró para llegar a ser y deshacer. Por supuesto. Entonces, por eso te digo, creo que esta fundación tiene una vocación muy bonita que es trabajar en la educación, que últimamente es la cultura que nos define. Porque qué es? Carácter es destino, cultura es destino, origen es destino. ¿Cuál de las tres? Yo creo que origen no es destino, sino que se forja, se forja con tu carácter. Sí, porque hay muchos que con el origen dirían que ya su vida estaba tirada a la basura y nada, que salen de ahí. Se forja con tu cultura y te digo algo, como hablamos todo el tiempo en este grupo Salinas acerca de que las ideas tienen consecuencias. Tiene la misma consecuencia una idea mala que una idea buena, cuesta el mismo trabajo. Mejor vamos a sembrar ideas buenas y creo que de eso es lo que se trata los planteles. Me encanta porque los planteles llevan tu sello. Y estás generando cuantos alumnos? 7 mil. 7 mil alumnos? Sí. O sea, estamos hablando de 7 mil mujeres y hombres mexicanos en época de estudios, de secundaria. Y prepa. Y prepa. Así es. Preparándose para ese México y gente que va a querer estar arriba, que no se va a conformar con estar abajo. Así es. Porque quien toca el plantel azteca le toca la magia de existo, soy y soy bueno. Y tiene la bocota para decirlo. Sí. Porque me parece un pecado cuando hablas con la gente. Oye, qué bien salió esto. No, no, no. No soy tan bueno. No, sí eres bueno. Claro. Y cuesta trabajo, pero es que desde casa les dijeron que no. Exacto. Hay que enseñarnos a levantar la cabeza y decir, sí, estoy orgulloso, me costó mucho trabajo y me da mucho gusto estar aquí. Y voy por más. Claro. Claro. Yo siempre les hablo a estos chiquillos de cómo ellos tienen que pensar si tuvieron esta oportunidad, cómo me van a ayudar a que estos no sean 7 mil, sino 50 mil o 100 mil niños más. A ver, contigo es un riesgo los proyectos, porque ya una vez que le agarras cariño a uno, ya te vas. Claro. En dos años te aventaste ocho planteles. Así es. Así, ocho planteles. ¿A dónde vas con esto? Pues yo lo que quisiera ver es... A ver, platícame algunos sueños del futuro. Yo quisiera ver en los próximos cinco años 30 planteles. Entonces, y si no es que menos. Así que si mucho me apuras. Pero claro, necesito, fíjate, yo lo que necesito al final del día es gente que crea en este proyecto como yo y que diga, pues no sabemos cómo se hace, pero no hay peor lucha que la que no intenta. Entonces, adelante, vas, lo pones y luego le vas corrigiendo, porque lo que no puede ser es esperarnos a que todo esté absolutamente perfecto. Yo he encontrado en la vida que uno se tiene que lanzar y en el camino le vas corrigiendo, porque si no, nunca te lanzas. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Quien espera que todo esté perfecto va a morir y no va a estar todo perfecto. Hay que aventarse. Pues como tú, que siempre vas por delante ayudando gente, a veces no sabes de dónde, pero siempre lo logras. A donde se puede. A donde se puede. A mí eso me genera una admiración tremenda por ti, de verdad. Esto es recíproco y sabes que te quiero y te respeto mucho y me emociona el saber que tú encabezas la Fundación Azteca y que encabezas educación. Yo creo fielmente que la educación hace la diferencia entre un pueblo y un gran pueblo. Sin duda. Entre una persona y una persona, que es muy diferente uno y otro. Pero no nada más vas por esa área. Hay algunos terrenos de Fundación Azteca que son clásicos y que sigues en atención a ellos. Por ejemplo, si hay un huracán, nos activamos. Siempre. Tiempo de ayudar. ¿Sabes qué? La generosidad es parte de uno, o sea, es parte fundamental de nuestra esencia. Y por supuesto sentimos que cuando hay ese tipo de tragedias, inmediatamente hay que activarse y tenemos la ventaja de que somos una fundación que tiene muchos vínculos con personas distintas, con organizaciones, con otras fundaciones. Y entonces, pues digamos que somos un canal natural. Y claro que siempre estamos presentes cuando hay un desastre y cuando se requiere. Por ejemplo, te comparto que ahora que estuvo la pandemia, pues la gente estaba pasando hambre, porque como sabemos, pues estuvo y todavía sigue estando muy complicada la situación. Y repartimos 30 mil despensas. Porque creemos que al final no hay nada como poder salir a atenderlo inmediato. Y cuando la gente no tiene que comer y no puede traer al hogar y a sus niños, pues un pan, hay que atenderlos. Entonces sí, efectivamente es parte de la vocación de Fundación Azteca, el valor de la generosidad, siempre acompañar. Y otro de los valores que tenemos también es el cuidado del ambiente. Porque este territorio y este entorno que tenemos es único. Y claro que hay que cuidarlo. Entonces todo el tiempo estamos trabajando arduamente por la selva Lacandona, que es el sitio por naturaleza en donde se genera casi el 80% del agua del país. ¿Cómo trabajamos con los litorales, con las comunidades que pescan para que sean más sostenibles, para que sean más eficientes? ¿Cómo trabajamos para que la gente sea más consciente de no tirar basura? Oye, te voy a hacer un paréntesis en ello. Casi siempre las generaciones jóvenes golpean a las grandes acusando que el planeta no los cargamos otros. Claro. Casi el destrozo lo hizo las otras generaciones. Sí. Pero yo he estado viendo documentales con cubrebocas en el océano y esos son de esta generación. Y esto habla que nos tenemos que educar todos ahorita. ¿Cómo un cubrebocas en el océano? Pero además hay un chorro, un chorro de cubrebocas. Eso habla de que esta generación, jóvenes, viejos, niños, todo, alguien lo está tirando. Y claro, y no lo tiran en el océano. Lo tiran aquí y luego lo arrastra la lluvia y se lo llevan. Y empieza a seguir el camino hasta que llegue a los océanos. Es correcto. Pero ahorita das cuenta que no es la generación de los viejitos, porque de repente te dicen, ¿qué planeta me dejas? No, no, no. Venga, que también ustedes están dejando el planeta fregado. Pero es que estás tocando un tema importantísimo y creo que esa es la esencia de este programa. La corresponsabilidad que tenemos todos de ser más responsables, más conscientes y mejores ciudadanos. Regresamos a los mismos temas, ¿verdad? O sea, cómo todo el tema estamos promoviendo. Ciudadanos que participen, ciudadanos activos, ciudadanos que se preocupan y que se ocupen. Que se ocupen. Exacto. ¿Verdad? De cambiar su entorno. Porque preocuparse y sacarlo en las redes es un juicio estúpido. Perdóneme, yo ya sé que siempre lo opinaba así. Cuando se saca nada más en las redes y se tuitea y demás, qué lindo. Pero hay que hacer algo. O sea, no te quedes en que ya mandaste dos memes. Claro. No, no, no. Hay que hacer algo para que no salga esto. Hay que hacer mucho más. Pero creo que, pues, juntos vamos a hacer muchas cosas. Y como siempre, sé que has sido tú un promotor de la fundación, un fundador, además. Ya, de los viejos fundadores. Sí, caray. Oye, platícame algo de las mujeres en Grupo Salines. Tenemos una población de mujeres muy grande. Muy grande. Y tú eres una luchadora, pero de aquellas, ¿eh? Sí. Siempre estás ahí empoderando, pero no tienes un pleito con los varones, sino que entiendes que las dos partes son fuertes. Y eso es la sabiduría del feminismo. Por supuesto. Eso que dices es fundamental. Tenemos con mucho orgullo una población más o menos como de 40% de mujeres en donde... Y todo el tiempo lo que estamos tratando de promover es un entorno en donde tengamos las mismas oportunidades. Porque talento lo tenemos todos, hombres y mujeres. Como hay buenos hay manos en los dos lados. Exacto. Más bien, hay que acompañarnos en lo que acabas de decir con los niños. ¿Cómo desarrollas tu mérito propio? ¿Cómo desarrollas ese talento que te hace distinto? Y yo creo que hoy, con esto de la pandemia, pues hay cada día más oportunidades porque estamos más conscientes de que tenemos que hacer más con menos. Entonces, no vas a contratar a un hombre porque es hombre. Vas a contratar al mejor. Entonces, claro que las mujeres tienen una oportunidad enorme de demostrar su talento, de su capacidad. Creo que aquí en Grupo Salinas tenemos mujeres muy competentes, empoderadas. En buenas posiciones. En muy buenas posiciones. Pero sobre todo, contentas y orgullosas de lo que hacen. Y eso es lo que necesitamos ver. Yo creo que ese es el verdadero empoderamiento. Fíjate que vi en España una cosa que me llamó la atención y te lo comparto. A lo mejor lo conoces y lo conocen muy bien. Las grandes empresas europeas hoy el currículum va sin foto, sin nombre, sin edad. Entonces, lo das al ejecutivo que requiere determinada persona. Y él revisa, no sabe quién es. Qué interesante. No trae foto, no trae sexo, no trae nombre. Te dice, persona uno, tiene estos estudios, estas actividades, esta personalidad. Persona dos, persona tres. Entonces, tú como ejecutivo dices, contrátenme al cuatro. Y cuando llega el cuatro, a lo mejor tú habías pensado en mujer y llega hombre. Claro. O habías pensado en jovencito y llega alguien maduro. Y se me hace importantísimo porque estás contratando el talento, no a la persona. Esa es la visión que tenemos en Grupo Salinas. Y más bien, lo que yo he tratado de hacer es acercarme a estas chicas porque yo creo que lo que nos hace falta a las mujeres. Tienes vuelta loca a la empresa de las mujeres, a tu llegada y ver cómo se empodera. Y has tenido unos desayunos reuniendo de todos los niveles y todo eso. Claro. Eso tiene vuelta loca a las mujeres de aquí adentro de casa y va a ser un ejemplo para las de afuera. Pero, ¿sabes qué pasa? Las organizaciones están llenas de seres humanos y las más exitosas son aquellas en donde los seres humanos se reconocen, se cuidan, se promueven y, por supuesto, pues estamos construyendo nuestro talento. Y yo creo que por eso es, más bien, eso te resumiría mis desayunos. O sea, yo creo firmemente en que hay que estar cerca de la gente, hay que conocer quiénes son, cuáles son sus batallas, aprender de uno mismo y de los demás. Y creo que eso tiene un gran valor y por eso es que están contentas. Pero así, esa es la idea, en que en esta organización tengamos gente pues muy orgullosa de lo que hace, de su trabajo y de sí mismo, por supuesto. Fundación Azteca, con un cambio en la cabeza, como es el tuyo, tiene nuevos proyectos. Ya con lo que me estás platicando es suficiente como para decir, ya con esta media, pero tienes muchas cosas más. Y es que te voy a hacer una invitación y un compromiso. Ah, me encanta. El abusivo lo hace en público, en red nacional, en vivo y así todo, pero bueno. Me encanta. Te invito para que me acompañes a visitar asilos donde están las mujeres. Me encanta. Muchas abuelas que han sido abandonadas por los hijos y otras que no tienen hijos. Sí. Pero ir a visitarlas el 10 de mayo, en esa fecha, ¿te parece? Pero, por supuesto, de veras que me voy a sentir muy contenta y muy honrada de que me hagas esa invitación, así que yo ahí estaré. Le vas a pasar bomba. Sí. Vas a ir con la misma instrucción que van todos los reporteros. No se queden a platicar mucho tiempo, no se pongan a bailar. Nada que me quedo a comer el pastel. Mira, se está abriendo calle porque es de las que llega. ¿Dónde está? Es que los viejitos querían bailar. Como que querían bailar, pero bueno. Visitas a reclusorios. Me encanta. Yo tengo despensas para ellos y cosas importantes que entregar. Me encanta. Comunidades indígenas, niños desprotegidos, que es lo que hace a quien corresponda día a día. Por supuesto, por eso te digo siempre con mucho respeto y admiración por lo que hacen y qué mejor que podamos sumar a la Fundación Azteca con lo que tú haces, así que me va a encantar. Fundación Azteca es quien nos encabeza en todo el grupo Salinas y es nuestra cara social. Yo tengo la ventaja de las campañas de televisión, de acción inmediata, porque la tele te da esa ventaja, la acción inmediata, y te invito a que participes con ellos. Me encanta. Pues entonces ahí nos veremos la próxima semana. Ya está hecho. Mira, que nos tenemos que ir de jeans, que nos tenemos que ir de zapato cómodo y que cuando te digan y qué horario tiene, no sabemos qué horario, porque si te quedas a comer pastel, que si hay buen mariachi. Claro, claro. Pues es parte de nuestra cultura. Así que me encanta, me encanta. Suena buenísimo. Y no soy abusivo de verte lo hecho en vivo y a todo color así. Me va a dar un gusto enorme acompañarte. Deseo todo el éxito, todas las bendiciones, toda la buena vida, como usted lo quiera ver, para la Fundación Azteca. Porque Fundación Azteca, hoy por hoy, es una de las organizaciones sociales más importantes de América Latina, de América del Norte y de Europa. Suena en todos lados, porque ha hecho cosas muy importantes. Así es. Con representaciones en muchos países, en muchos estados. Y las cosas que se proponen se hacen y se hacen bien. Así es. Yo ya encabezas esto y te lo festejo. Gracias, gracias. De verdad, me siento muy contenta de poder trabajar juntos, pero sobre todo decirte que toda mi admiración y mi respeto siempre para ti especialmente y pues toda la gente que trabaja en este programa. Ay, me quedan infa, te agradezco mucho. Y el último compromiso, para que acabe de ser un abusivo completo. Dilo, dilo. Ya, que venga ya. Vente de vez en cuando a platicar. Claro, por supuesto. Vente. Fundación Azteca tiene mucho que platicar. Cuando me invites, aquí estaré. Y un pastelito también para que no esté así tan... ¿Cómo la ves? Pero, ¿quién nos va a traer? Yo lo traigo, yo lo traigo. Es que yo tengo amigos, por ejemplo, Montparnas que me los va a mandar gratis y de regalo, así con nosotros. Prueba tú, tranquila. Por aquí nos veremos. Y poderle platicar a la gente lo que pasa en nuestra fundación, nuestra casa social de Grupo Salinas, porque en ocasiones son tan rápidas las cosas que se hacen, que a veces injustamente pasa desapercibida. Así es. Y hoy la idea es, vente una vez al mes, una vez cada 15 días, cuando tengamos cosas muy importantes, o que se repita a dos veces a la semana, lo que sea, a platicar a la gente, porque inspiramos a la gente, y a lo mejor hay alguien que dice, yo me sumo con ustedes. Eso es lo mejor, que la gente se sume. Ya. Pues bienvenida a bordo, y que conste que has dicho que sí. He hecho el compromiso. Ella es Ninfa Salinasada, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca, y hay mucho más material para platicar con ella, pero hoy, ya sé que la agenda está a reventar. Dejaremos nada más hasta aquí.